Cocina. Bueno, vámonos a nuestra sección de cocina. Adelante chef, ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer una canastita. Ajá. Para todos ustedes en casa, entonces, lo que necesitamos básicamente es una sandía. Sandía. De cualquier tamaño. Entonces. Perfecto. Ya la fruta que ustedes cojan para acompañar este. Y sobre todo la la fruta que les guste a los niños. Sí. Porque luego tienen una fruta que no les gusta y dicen, no, yo ya no me la como. No se la comen. Por ejemplo, los niños casi no les gusta la papaya. No les gusta, pero igual si les ponemos tantita. Que no le pongan papaya, por favor. Mielecita y granola. Con eso, sí. Sí, no, no, no. Entonces, vamos a necesitar. Una sandía. ¿Cómo se llama esta receta? Es una canastita que vamos a hacer con la sandía. Canasta de frutas. Ajá. Y la vamos a rellenar con las frutitas que tenemos aquí. Necesitamos una sandía pequeña. Una sandía pequeña. De esas sandía bola de las que se van vendiendo, muy baratas, en el mercado las vamos a encontrar. Pues dime dónde, ¿por qué? Y dulces. Y después, melón, piña, plátano, manzana, y guayaba fresa. Fruta de temporada, ¿no, chef? Granola, miel de abeja, y un cuchillo filoso. Entonces, ya que tenemos la sandía así, lo más importante es quitarle la parte de abajo. Padrísimo. Muy bien. Vamos a repetir los ingredientes. El asiento. Para que ustedes sepan, vámonos a necesitar una sandía de la que le llaman personal, un melón, o un melón, más bien una sandía o un melón, ¿verdad, chef? Sí. Ah, un melón también para rellenar una piña de más, un plátano, una manzana, guayaba, bueno, yo pensé que íbamos a hacer una canasta con melón, perdón, perdón. Toda la fruta que quiera para hacer esta canasta de sandía, ¿qué les parece? Oye, la buena. Y para acompañarlo necesitamos granola, miel de abeja, y los pasas, arándanos, guayabas, todo lo que quieran, todo lo que le quieran poner a esta canasta. Aquí lo más importante es saber cómo vamos a hacer nuestra canasta de la sandía. Sí, es así. Cómo vamos a cortar la sandía. Exactamente. Entonces, lo primero es quitarle el asiento para que no se te mueva la sandía que es una pelota. Entonces, ya de esta forma no se mueve la sandía que es una pelota porque tiene el asentito. Después vamos a marcar por arriba lo que es la canastita. Entonces, vamos a formar dos líneas. Pueden marcarlo inclusive con un plumón y ya después aventarse las líneas. Si no, viense con el centro de la sandía, que también es una forma de guiarse. Entonces, ya que hicieron las dos líneas transversales, ahora vamos a cortar como un pequeño triángulo. Muy bien. Muy bien. Entonces, de esta forma vamos. Ya vamos a tener como las asas, el asa. El asa de. Ajá. De nuestra canastita de sandía. Para ustedes que nos están escuchando a través de Radio Fórmula, en este momento estamos ya partiendo nuestra sandía, de tal forma que va a quedar el asa de. El asa de la canasta está sacando dos triángulos a los lados de la de la sandía. ¿Verdad, chef? Así es. Así es. Así es. Poco a poquito se nos va dando esta sandía que está buenísima, una sandía personal. Y que poco a poquito la vamos a ir rellenando con unas frutas deliciosas. Y ya. No deje usted de vernos a través de nuestra página también. Si nos está escuchando y quiere ver la receta directamente, la buscan un reto más a través de nuestra página de YouTube y ahí va a encontrarse cualquier duda la va a resolver usted inmediatamente. Ok. Si ya es nuestro chef, ya le quitó ese pedazo que hacía estorbo ahí para hacer nuestra canasta. Ya se formó la canasta. ¿Qué tal? Luego, ya que está formada la canasta. Entonces vamos a quitar todo el relleno de la sandía. Sí. Para que quede hueca y podamos poner todas las frutas que vamos a comer. Así es. Entonces vamos a ir quitando con el cuchillo o supongo con una cuchara. Con una cuchara también nos va a funcionar. Quitar todo el relleno de la sandía que después va a ir por ahí. Así es. Por ahí. Por ahí. Entonces va, el chef está quitando todo y ya tenemos una canasta pues donde podemos poner por ahí las manzanas, el melón, el plátano. Fíjate que esta canasta me gusta, Adriana Vilches, para centros de mesa. Sí, está muy padre. Para desayunos, para primeras comuniones. Sí, para primeras comuniones está muy padre. Aniversarios, baby shower, pero por la mañana. Sí. Actos académicos que tenemos ahorita muchos también. Sí, también. Porque llegan las graduaciones, podemos aprovechar y para que no andan ahí sin desayunar. Claro. Se hacen su canastita ahí para toda la familia, los amigos y la disfrutan de una manera increíble porque de verdad podemos encontrar unas cosas impresionantes. Así. Sí. Entonces ya tenemos piña. Muy bien. Tenemos manzanita. Está partiendo en cuadritos toda la fruta para poderla poner en la parte central. La manzana va con todo y cáscara. Todo y cáscara para que tenga fibra. No la vamos a pelar, ¿no? Piña, manzana. Vamos a poner tantito melón. Melón. También en cuadritos, chef. Sí, en cuadritos. Ok. También lo podemos hacer como que estás, este, bolitas, ¿no? También. ¿Cómo se llama nuestra? Aquí está. Aquí está el utensilio para para hacer las bolitas de melón. Gracias. Y de sandía. Y luego ah, el plátano. Ah, el plátano. Para agregar un poquito de. A todos los niños les gusta. Les gusta el plátano, sí. Bastante. Sí, porque es dulce. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues rodajitas. Ah, el plátano lo vamos a rebanar todo en rodajas. Pero gruesas. Gruesas para poderlo integrar a la canasta y se ve decorativo. Ajá. Y queda grueso, muy bonito. Vamos a terminar con tantita guayaba fresa para darle un poquito de acidez. Ah, está poniendo las guayabas enteras. Guayabas fresas. Ahorita hay mucha guayaba fresa. Sí. Si. Tenga árbol de guayaba fresa. Se llaman. Ah, está riquísimo. Sí. Las aguas frescas de guayaba fresa. Ah, riquísimas. Andale. Un ponche de guayaba fresa que también se hace, no, bueno, son una cosa perfecta. Después puso arándanos, chef. Sí, vamos a poner tantita granola. Ajá. Para decorar. Para hacerlo nutritivo, saludable. Y vamos a terminar con miel de abeja. Por último va a poner con una cuchara, miel de abeja para decorar y para endulzar. Sí, chef. Sí, es una forma atractiva de invitar a los niños a que coman un plato de frutas y diferentes. Muy bien. Ah, qué rico se ve eso. Y ya con esto. Listo. Ah, muy bien. Su plato como una hoja se ve increíble. Oye, esa miel se ve espectacular. Sí. Sí. De verdad. Miel cien por ciento de abeja. De girasol que vamos a. Miel de girasol. De flor de girasol. Pero pueden usar cualquier miel, ¿sí, chef? Pueden usar cualquier miel que tengan en su casa. Vamos a repetir los ingredientes. Ok, vamos a necesitar una sandía, un melón, una piña, plátano, manzana, guayaba, fresa, y ingredientes para acompañar, granola, miel de abeja, y necesitan un cuchillo filoso. Ya con esto hacen una pequeña canastita y pues pueden entretenerse como pueden ver haciéndolo. Un ratito. Y ya lo que le quieran agregar de más fruta, lo que quieran ponerle a ustedes. Lo que les gusta. Fruta o granos. Este, también. Nueces, kiwi, arándanos. Almendras. Almendras. Oye, de veras, chef, ¿sabes hacer la escamocha? Ay, el mango. Pues es una variación, no es la que lleva quesito, es de Michoacán. El mango y le da color. No, bueno, la escamocha es este, bueno, yo la conocí. Oye, es tradicional de Guadalajara, ¿no? La escamocha. Hay que hacer escamocha, sí, es originaria de aquí de Guadalajara. A ver. El chef no la conoce. No la conoce, el chef. En el mercado de albán de la verde. Ay, sabrosa. Mónica. Es un coctel. Bien lleva papaya. Lleva guayaba, lleva fresa, lleva plátano, lleva melón, y lleva jugo de limón, jugo de naranja, un poquito de granadina. Sí, pero así ven en un vaso. Deliciosa. Lo te hacen en un biónico y le ponen hasta una jericaya ahí. Ah, sí, también. Sí, ahora es un nuevo. Bueno, mercado alcalde, les mandamos un abrazo a toda la gente del mercado alcalde, que dicen delicioso. Sí, buenas, gorditas, unos tacos. Ay, ya, por favor. De guisado. Queremos. Cada domingo que iba yo por ahí, que iba a cantar la misa del Santuario de Guadalupe, me iba derechito. ¿Sabes dónde las venden también? En el, en el Tianguis del Sol, creo. Ah, sí. Tengo entendido que en el Tianguis del Sol. Allá por Ciudad del Sol, hasta hasta donde topa. Así es que ricas las escamochas. Totalmente, me encantan las escamochas. Hay que ir, hay que ir. Hay que salir guías a todo. Muy bien. Arre, chef. Arre. Su número telefónico, ¿en cuánto me va a salir esto aproximadamente? ¿Será del tipo de fruta que le ponga también? Pues haz de cuenta que es un platillo económico porque, pues, como dije, vas y buscas la fruta de temporada. Entonces, lo principal es tener la sandía. Y la sandía, esta pelota, aproximadamente. Yo la tengo. Te la están vendiendo en treinta, cuarenta pesos la sandía entera. Entonces, si quieres una por persona, sí te va a salir algo caro. Pero si lo usas como centro de mesa, como tú dices. Me gusta para centro de mesa. Hasta para cuatro. Y que cada uno se esté saliendo. Sí. Entonces, te salen aproximadamente. Sí. Cien pesos, pero comen como unas diez personas con toda la fruta que vas a comprar. Y luego ya, si lo pones en una charola, la canasta, alrededor le pones más fruta para que la gente se esté sirviendo. O sea, esto básicamente más para adornar. Sí. Todo lo más que están sirviendo. Oye, está buenísima la idea, es padrísimo, ¿no? Sí. A mí ver. ¿Cómo aprendo yo cuando vengo aquí, de verdad? Qué barbaridad. Se ve elegante. ¿Verdad? Es que eso es importante. Y diferente. Sí. Sí. ¿Cómo que vas a poner papitas y cacahuates? No, por favor. Oye, títulos, mira. Pon los bonitos así adornaditas que le ponen a sus chelitos. Sí, ponen por eso unas galletitas. Cacahuate. También. El más es que les enseño unas fotos. No, galletas. Ay, sí. O con chelito y limón. No, güey. Para ver el partido, el fútbol. No, no, el partido, ya, ya. 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 Se acabó la diversión. Ya. Ya. Nada de fútbol. No, no siento. Nada. Bueno. Sí. Teléfono. Teléfono. Pueden llamar al 33-106-770-59 y pues llamen y díganme qué quieren cocinar y lo hacemos aquí. Sí, le vamos a decir, le vamos a dar las recetas, ¿eh? Bueno, vamos a cantar el WhatsApp nuevamente. Medallones de recesante de zarzamora y vino tinto para la semana que viene. Ángel, aquí le puedes poner un poquito de vino tinto. De vino tinto. Oh, delicioso. Buenas. Uy, una sangría. ¿Una qué? Una sangría se puede preparar dentro de la sandía. Ah, bueno. Muchas cosas.